Según el Nuevo Testamento, la función principal de los líderes es la de edificar y de capacitar a todo el pueblo de Dios. Lastimosamente, no siempre vemos este ejemplo de liderazgo capacitador en las iglesias y organizaciones misioneras. Abundan ejemplos donde se considera el liderazgo como privilegio de pocos que consideran tener el derecho de mandar a muchos. Y esto conduce, en el peor de los casos, a un abuso de poder y autoridad. Soy el profesor Dieter Giesbrecht, docente y director del Campus IBA, sede de la Facultad de Teología en Mariano Roque Alonso, Paraguay. Te invito a reflexionar conmigo acerca de la pregunta, ¿Cómo liderar edificando y capacitando? Un texto clave del Nuevo Testamento que responde a esta pregunta lo encontramos en Efesios 4, 11 al 13. Leo estas palabras claves del apóstol Pablo. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. De este texto quiero compartir tres observaciones claves. En primer lugar, Pablo nos recuerda aquí que Cristo es la autoridad máxima en la iglesia, y él llama y capacita a los que edificarán el cuerpo de Cristo, la iglesia. Un liderazgo servidor siempre se enfoca en Cristo, y así conduce a un discipulado centrado en Cristo, nuestro Salvador y Señor. En segundo lugar, Pablo indica que la iglesia necesita de un equipo de líderes con diferentes perfiles. La idea de un pastor principal que domina todo no viene de Pablo. En el texto leído se habla en el plural. Según el teólogo Alfred Neufeldt, en Efesios 4 se menciona cinco misiones de la iglesia. Liderazgo edificante y capacitador prepara a toda la iglesia para que ésta pueda cumplir con estas cinco misiones. Los apóstoles, parte del equipo, son líderes siervos que capacitan a los discípulos a cruzar fronteras geográficas o culturales con el Evangelio. Tienen una visión muy global con la cual inspiran al pueblo de Dios. Los profetas interpretan el tiempo y la cultura a la luz de la voluntad de Dios. Son buenos mentores y en las reuniones y asambleas se destacan por un análisis muy actualizado del contexto en el cual la iglesia cumple su misión. Los evangelistas son los buenos comunicadores, sobre todo hacia personas que no conocen la palabra de Dios. Su manera de comunicar motiva y atrae a personas que no viven en una relación personal con Cristo. Los pastores tienen el perfil de consolidar a la iglesia con buena enseñanza, con consejería restauradora y un liderazgo estable. Los maestros tienen la capacidad especial de entrenar a los discípulos para que ellos puedan servir con los dones y el perfil que Dios les ha concedido. Son los que multiplican líderes en la iglesia. Esta diversidad en el liderazgo de la iglesia no tiene nada que ver con una competencia entre líderes, en la cual cada uno lucha por sus intereses. Muy al contrario, un liderazgo edificante y capacitador conduce a la unidad de la iglesia, con lo cual Pablo concluye su reflexión sobre el liderazgo. La unidad lo encontramos cuando todos juntos amamos, adoramos y servimos a Cristo, nuestro Salvador y Señor. Cuando crecemos en nuestra relación con Él y cuando maduramos en nuestro carácter y en nuestras relaciones con otros. Finalmente, toda la iglesia cumplirá entonces con las cinco misiones de cruzar fronteras, de discernir los tiempos actuales, de comunicar el Evangelio, de consolidar a los creyentes y de capacitar a nuevos líderes siervos. Si te gustó este video y te interesa saber más de la Biblia, teología o algún área ministerial, te invito a visitar nuestra página web o redes sociales y podrás ver nuestros contenidos, cursos online y todo lo que pueda ofrecer el Campus IDEA. ¡Gracias!